Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la cuarta charla del 13º Encuentro para Contadores que organiza la Universidad de Palermo. Es la última charla, así que bueno, nos toca cerrar. Esta charla se va a tratar de las DeFi, la nombramos Las DeFi, evolucionas a un nuevo paradigma de las finanzas. Bueno, ya tuvimos tres charlas en el Encuentro ayer, dos charlas sobre startups y una introducción a la tecnología blockchain. Y esta mañana estuvimos hablando un poco sobre el potencial de las dados y ahora nos toca llegar a este tema tan interesante. La verdad que las tres charlas tuvieron un nivel súper interesante, súper alto. Así que bueno, nos han dejado la vara alta con el desafío de estar a esa altura y creo que lo vamos a lograr. Quiero agradecer a la Universidad de Palermo por darnos el espacio para realizar este encuentro que hacemos todos los años. A Gabriel Fogli, al decano. A Juan Manuel Laviñol, que es el director de la carrera. También tuvimos mucha colaboración de los departamentos de comunicación de la Universidad, tanto de la Facultad de Negocios como de la Universidad en general. Y una buena, una mención especial para Ludmila Momo, que fue la que ha generado todos estos contenidos que dan lugar al encuentro. En esta última charla, bueno, en esta última charla nos va a acompañar Alejandro Almark, Andrés Urikovics y Marco Socaro. Sí, les agradezco a ellos también porque en todo este proceso de preparación han tenido una predisposición buenísima y la verdad que fue grato el proceso también para poder armar la charla. Tenemos dos contadores y un abogado. Alejandro es contador, es socio fundador de Blockant y country manager de Midsoft Software. Andrés es abogado y es fundador de BIP Consulting. Y Marcos es consultor tributario, es contador también y miembro de la ONG BIP en Argentina. La dinámica que pensamos para la charla, sí, ahora les voy a dar un lugarcito a cada uno de ellos como para que se presenten por ahí un poco más en profundidad y nos cuenten cómo llegaron al mundo de las DeFi y qué están haciendo en este interesante ecosistema. Y después Alejandro nos va a dar una introducción, una explicación sobre el tema, con un enfoque teórico práctico. Y después la idea es ir a través de esa presentación a diferentes temas para seguir conversando con Andrés y Marcos. Cuando termine la charla seguramente sumaremos a Juan Manuel que va a ser el cierre del encuentro. Así que bueno, si quieren, para hacer un orden prolijo vamos a arrancar por Andrés. Te doy la palabra Andrés, después le pasamos a Marco y ya nos pegamos con Alejandro para que ponga su presentación. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, me presento, ¿cómo andan? Yo soy Andrés Curekovics, soy abogado, como dijo Federico. Federico, dirijo la consultora BP Consulting, que es una consultora única en su tipo. Y básicamente lo que hacemos es research sobre estructuras corporativas internacionales y regulación cripto en todo el mundo. Esto es para clientes que son empresas cripto nativas que quieren arrancar bien, digamos, sus proyectos, saber cómo está la regulación en los distintos mercados en los que van a querer atacar y en base a eso qué licencias pueden llegar a necesitar, cómo les conviene estructurarse como para poder llevar sus proyectos a lo más alto posible. Y después, por otro lado, también empresas que por ahí vienen del lado de Legacy, pero quieren empezar a meterse de alguna manera en cripto, en DeFi, en distintas cuestiones que se puede llegar con esta tecnología. Y bueno, en base a eso se hace un estudio de cómo compatibiliza lo que actualmente hacen, la estructura que actualmente tienen con sus nuevos proyectos, y ver cómo se pueden integrar de la mejor manera posible, lo más optimizado posible y legal desde el vamos. Así que bueno, ese soy yo. Bueno, ¿acá se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, en general, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Parque y a todos los organizadores. Un gusto estar participando del panel con Alejandro y Andrés. Soy contador, especialista en dotación y maestría en ciencias públicas, y originalmente, y ahora también, especialista en lo que es el marco impositivo de las operaciones bursátiles, y bueno, después, con la erupción de las criptomonedas, también me fui especializando, y hoy en día me dedico tanto al asesoramiento fiscal como a la docencia, y bueno, escribo artículos y libros. Soy de Provincia Buenos Aires, y bueno, eso es todo muy concisamente. ¿Voy yo? O sea, de una. Voy a compartir pantalla. ¿Vas vos? Sí. ¿Voy yo? Ahí. Ahí está, creo que se ve, ¿no? Estoy meditando. Sí, perfecto. Bueno, nada, me presento un poco yo, soy Alejandro Almarc, soy primero licenciado en Administración de Empresa, recibido en el 2006 con diploma Culao de allá en la UBA, diploma de honor, después me recibí como contador, me recibí también como productor de seguro, siempre la vocación está de incluir conocimiento y ampliar la base de asesoramiento, siempre busqué relacionarme con las profesiones allegadas a la nuestra, a la de contador, ya sea abogados, escribanos, licenciados en economía, todo lo que me podría ayudar a nutrir este asesoramiento. Empecé como todos, trabajando en relación dependencia, me acuerdo, a los 17, 2001, en el supermercado y estudiando, y después trabajando en diferentes tipos de organizaciones, pasé por todas, el Estado, la multinacional, la empresa familiar, hasta un momento, bueno, fue como, dije, hay que hacer la de uno, en ese momento me tocaba hacer un poco la parte mía de las habilidades blandas, que estaba desarrollando y estaba haciendo improvisación, y ese fue como mi primer público para el desarrollo del estudio contable, lleno de monotributistas, parecía un circo, pero de ahí sacamos muchas empresas, justo cambió el código civil y comercial, y aparecieron en las sociedades anónimas simplificadas, que estaban más en líneas a este nuevo paradigma que estamos viviendo, de trabajar de forma asociativa, de crear algo de la nada, del emperidurismo, del fracaso, bueno, y ahora estoy actualmente, bueno, en uno de estos co-work que pasé, conocí a un abogado, que entendíamos que compartíamos los mismos valores, Lucas, Brunone, fuimos armando de a poco una consultora, al que ahora le encontramos la pata tecnológica, porque obviamente nosotros no la tenemos, no somos programadores, no somos espaldos en tecnología, pero sí, sabíamos que había gente que viene y sepando, que viene trabajando hace mucho, entonces unimos esto, de nosotros desarrollar un poco lo que es el modelo de negocio, integrando a tecnología de punta, desarrollada por programadores, que entienden lo que están haciendo, con todos los sistemas de seguridad, y pensando un poco en una de las charlas que tuvimos hace poco, hoy a la mañana, en esto de las etapas que estamos viviendo, en este nuevo, no hay invención, porque lo que estamos viviendo es un poco, yo creo que es una revolución, y estamos en esa etapa de que se ha inventado la rueda, y los primeros tal vez que la descubrieron, empezar a jugar con eso, y hacer las cosas que más les divertía, y un poco pasa en este momento con blockchain, pudimos ver, bueno, a la mañana hablando de la tokenización de activos, pero cuando hablamos de DeFi, o de finanzas descentralizadas, estamos hablando de herramientas financieras que se registran en una red blockchain de registro, que no es más que un libro contable, descentralizado, que cualquiera puede interactuar en ese ecosistema, sin un tercero de confianza, y acá empiezan a ponerse el jaque, las clásicas instituciones, que hasta ahora nos venían acompañando, como los bancos, y mismo en los estados, ya pudimos ver en la charla anterior, como desde una DAO, empiezo a transcender estas barreras, que son puramente artificiales, llamadas países, donde empezamos a tener un lenguaje en común, tal vez un poco lo que logró blockchain, es una comunicación entre dos personas, que no hablan ni el mismo idioma, pero sí quieren participar en un proyecto juntos, es totalmente transparente, y acá le empieza a hablar un poquito a los contadores, elimina a los intermediarios que no agregan valor, muchas veces vemos por qué un producto empieza a llegar tan caro desde la producción a la góndola, nos pasó a hablar con, creo que productores del interior, que decían en el exterior, esto, que a mí me pagan 30 pesos, que es lo que era una, no me acuerdo qué producto, pero algo que ha ganado, afuera está a 30 dólares, ni siquiera dice que lo producí yo con pastizales, que, bueno, todo ese proceso, entonces empezamos a ver cómo se puede llegar directamente al productor, puede llegar directamente al consumidor con sistemas de financiamiento temprano dentro de un ecosistema de fallos, donde uno puede trazar la cadena de valor y puede incluso inyectar liquidez temprana a esta producción, siéndose, por la tenencia de un token, beneficiario de, bueno, después de la carne, tal vez hay derechos a decisión sobre cómo se va a hacer el pastoreo, de acuerdo a técnicas que algunos dicen que sirven para combatir el, bajar la huella de carbono, bueno, hay muchas formas que se pueden instaurar a través de un proceso, un proyecto que esté tokenizado, entonces hay decisiones que se pueden establecer. Bueno, vuelvo un poquito más a las características del sistema, obviamente requiere esta creatividad a la hora de pensar modelo de negocio que vaya más allá de la economía 2.0, que fue la economía del e-commerce. Esto requiere, seguramente, tener como base en todas las carreras a futuro, entender lo que es blockchain, y más allá que antes, por ejemplo, cuando yo cursé en el 2000, veíamos en tecnología que era la RAM, la ROM, hoy creo que esto empieza a ser fundamental porque es lo que permite. Estamos dentro de una economía que era limitada, esto empieza a trascender las barreras, con la tecnologización medís, te podés ahí plantear qué estás midiendo, si solamente estoy midiendo renunciados financieros y económicos, que es lo que hacemos nosotros, o estoy midiendo también el impacto social-ambiental que se puede generar dentro de un ecosistema, trazas, hay un registro inequívoco, sin doble contabilidad, y ahí me acuerdo un poco cuando empecé como contador y se estaba pasando de los sistemas enlatados que teníamos en los estudios contables a sistemas en la nube, compartidos con el cliente, donde evitamos una doble burocracia, tener dos administraciones en paralelo que había que compatibilizar cuando podés tener una compartida, que puede ser un poquito más lógico, en este caso, cuando es una empresa de sistemas hay un tercero de confianza validando, que es el que creó el sistema, pero pensemos en una blockchain de contabilidad de una empresa, entonces empiezo a que nos volvamos también creativos, y eso también es un poco la propuesta de este seminario, invitarlos a trascender esta barrera que a mí me pasó cuando pasé de la relación de dependencia del estudio contable, hubo claro un salto, y meterse en este nuevo ecosistema obviamente requiere de dar otro salto, o sea, lo que uno lo motiva realmente, lo que me dice, bueno, de esto me quiero dedicar, obviamente hay cuestiones de nuestra presión que son inevitables, que nosotros entendemos como nadie, que son los impuestos, cuando este sistema empieza a discutir un poco eso, bueno, no hay que estar hablando, sino que me decía, nunca nos debatimos por qué nos cobra del impuesto a los sellos, tenemos un impuesto, uno va, lo paga, es esto, es un impuesto, es colonial, que se viene, bueno, creo que también con este sistema nos debatimos, pensemos en la regulación, si es completa, si es completa, que van a venir a Andrés y Marcos a hacer, a los expertos, a mí, ha sido honor estar acá con Marcos y Andrés, cuando yo pregunté, en el consejo, si había bibliografías sobre el vídeo, me quiero describir, Por suerte, aquí, me pareció para nosotros, pero con su, con su libro, y me dio mucha información con la que coincidía, y es parte de la doctrina que, que bueno, que después debería pasarse la regulación, y tomar las cosas buenas, necesitamos una regulación completa, y no, esto que hacemos ahora, que es intentar, poner un cuadrado, en un redondel, cosa que es un poco difícil, es decir, bueno, este sistema nació con BIT, se desarrolló con ETEREUS, con los contratos inteligentes, ahora podemos juntar con mercados de liquidez, de temas de préstamos, el chat descentralizado, o sea, todo lo que podía ser un banco, lo podemos hacer sin un banco. Esto es un poquito el resumen de su funcionamiento, aprovecho para agradecerle acá también de los recursos que uno cuenta a Melissa, que es mi pareja, que obviamente diseñó todo esto, yo no, yo le di un word horrible, y me devolvió diseño y comunicación espectacular, creo que me entiende, bueno, esto es un poco el funcionamiento del sistema, son seguras, está la criptografía, tiene alto nivel de descentralización, no necesitamos un tercero que esté dando la confianza y diciéndonos si podemos o no podemos, si tenemos el scoring o lo que quieran, sino que hay un conceso que es de la red, es totalmente auditable, trazable, y ahí está también nuestro rol, y pensando que hay tareas que son de la economía tradicional que van a seguir estando y que van a nutrir a este ecosistema de FAI, pensar un poquito también en los pros y en los contras, habilita a millones de personas que no tenían acceso a una cuenta bancaria a poder estar integrados, y creo que también ahí viene la idea un poco del salvador, de incluir, creo que tiene un poco, por lo menos desde la premisa, después si se cumple la práctica habrá que ver, y esto también yo formo parte de la Comisión de Sustentabilidad del Consejo, y ahí ve que el Consejo parte de esta, obviamente, de este encuentro entre contadores y la casa donde nos juntamos todos, todos, sin importar ninguna facultad, es un honor estar acá en la Universidad de Palermo, a mí me encanta que me llamen de otras casas de estudio, aprendo, me nutro, conozco a otra gente, es hermoso, me pasa lo mismo en el Consejo, y lo que decía es pensar en esta nueva economía, pensar en la circularidad, pensar en proyectos que realmente están alineados con nuestros valores, bueno, obviamente, esto en su inicio tuvo y tiene problemas de seguridad, porque los primeros que se metieron en esto, obviamente, son del palo de programación y también no tendían mucho de contratos, y ahí empezaron a aparecer los abogados a asesorar y empezamos a aparecer nosotros a enseñar realmente, porque después de todo hay que llevar una empresa o una fundación y hay una contabilidad tradicional que va a seguir existiendo y que a veces va a nutrir las decisiones que se toman en esta estructura descentralizada donde somos todos medios accionistas y ahí vuelvo al tema de las sociedades anónimas simplificadas y esta facilidad de tenencia de acciones, bueno, y requiere obviamente conocer mucho la terminología, entenderla, ser parte, probarla, esto no hay otra forma que ir viendo las diferentes propuestas y hoy abrís una billetera, es muy sencillo comprar cripto, es más fácil, después queda ese miedo de transferir desde el exchange, estar descentralizado a tu billetera descentralizada y poder interactuar de esa manera en ciertos ecosistemas, ha avanzado muchísimo el tema del cabo así, de registro, ya son tres, cuatro clics, tal vez al principio hiciera una barrera de entrada grande, hoy ya empieza a ser una barrera menor y acá les dejo un cuadro un poco de cómo funcionan los sistemas tradicionales de finanzas, el vintage, que para mí es la economía de 2.0 y el de DeFi que es la 3.0. Esto lo voy a ver si se caiga el video, lo seguiré con Fran rápidamente sin pasar de horario y aburrirlo porque es amplio y pensando en esta primera etapa un poquito más tal vez gamer buscando ver dónde estaban estos primeros beneficios de hacer finanzas descentralizadas, pensando en hacer todo lo mismo que hace un banco sin los bancos y buscando a través del armado de este smart contract poder generar una economía para proyectos bueno, una experiencia que yo tuve fue FiveBear que sufrí un hackeo yo estaba haciendo finanzas descentralizadas entré con Metamask mandé mis no me acuerdo si era Polygon creo que corrió bajo Polygon en una tendría el ecosistema intercambiando entre esos sistemas un token de gobernanza que había que juntarlo con otro tipo de moneda y no tenía ahí una rentabilidad por apoyar a cierto proyecto un día hubo una gran estafa de un hacker con una falencia desde el código y bueno el disco un poco eh se escucha con un montón de mieres en un un otro un un LS es d el un pi el 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 es el 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 No, no, no. Bueno, la historia es que la gobernanza, y esto se discutía en Telegram, en Reddit, qué se hacía con los que habían perdido por este hackeo, bueno, al final se decidió distribuir cierto valor a futuro que te iba pagando, después del proyecto viró nuevamente y decidieron hacer un exchange descentralizado porque ahí estaba mal la ganancia, entonces hablo un poquito de tal vez cómo se piensa al principio y viendo realmente dónde está el valor de las cosas, después está, bueno, esto pasó hace muy pocos meses y fue noticia en todos lados, y también aparece ahí el rol de los intermediarios, que uno que va a su mercado parza y piensa que las cosas ahí están auditadas porque el vendedor es de confianza y tal vez hay proyectos que tienen destinado 95% a marketing o no están baqueados o sustentados en algo real, y ahí es cuando, bueno, ahí vemos cómo se desplomó cuando los tenedores primero empezaban a decir esto no tiene sustento y bueno, fue una corrida que hizo el famoso Se va a cero, yo lo vi, lo vi, hasta un momento dije bueno, quiero comprar porque quiero tener luta, quiero sentirme danificado, no sé, me estoy perdiendo un poco de la película, a ver qué pasa, tal vez, bueno, un poco también el sueño de Ada a los estafas piramidales, a los OE, tal vez con un poquito más de maquillaje o no, realmente rentabilidad de... a nosotros cuando nos da el ROI, digamos, demasiado alto, empezamos a ver, es decir, dónde está el curro de todo esto, no hay negocio que dé tanta rentabilidad, pero yo le digo dónde estamos midiendo, dónde estamos valorando, dónde ponemos el valor, y ahí hago este cambio nuevamente de paradigma, de pasar a las de FAI y pensar en las REFAI, que son dentro de una economía regenerativa y siguiendo un poquito el paradigma de economía FII, teniendo la cabeza dentro de la organización, los valores, sobre todo, y esos valores que nos lleven a una economía que nos incluya a todos, aportando valor en algunos de estos objetivos de desarrollo de los netales, uno podría estar de acuerdo o no con la ONU, si es una marca, lo que sea, pero estamos de acuerdo que... creo que los 17, si uno ve los objetivos, ninguno va a estar en desacuerdo, en no lograrlo, es sumarse en alguna manera a esto, hay gente que está encabezando proyectos, desde algún lado, estos nacen tal vez del lado de la programación, o del lado de alguien que no tiene idea de programación, a mí me toca un poco estar en la arquitectura, en la modelación, pero también tener nuestro propio proyecto, que después al final se lo contamos, bueno, esto, también pensar en la contabilidad, y decir, bueno, ¿qué hay detrás de este token? ¿Cómo lo exhibo? ¿Lo exhibo como un préstamo? ¿Lo exhibo como una inversión? Entonces ahí empezamos a mirar cuál es el modelo negocio de ese ecosistema donde me metí, entender un poco cómo funciona esa taxonomía del TOC, entender la política económica de ese ecosistema, el encuadre legal, obviamente, esto en algún momento, uno va a querer salir de esto, y va a tener un valor, entonces esas entradas, esas alias del sistema, que obviamente juegan con la economía real, y tal vez uno no se quiere, porque el proyecto fue comprar, un departamento, un auto, y obviamente va a venir el banco, y va a venir la FIP, y va a venir el llamado al contador, y el contador va a decir, bueno, ahí va a tener que asesorar, y creo que nos toca estar preparado, porque cada vez se está pasando más, y además, ya no queda nada afuera, queda cada vez más difícil mantenerse fuera de un sistema que ya es totalmente trazable, está a la vista, estamos dentro de una nueva economía, la Argentina tal vez es más joven, y más nuevo, la factura electrónica, creo que tiene 5 o 6 años, y ya estamos hablando de, bueno, de token, o sea que tenemos que incluirlo, adaptarnos, y avanzar, en este cambio de era, que nos encontramos con las dos cosas, al mismo tiempo, también, yo tengo casi 40, y me eduqué de forma analógica, pero cuando salí a ejercer, fue más de forma digital, y por eso creo que ahí está, y empiezo a ver dónde está el valor agregado, no me quiero ir un poco mucho de tiempo, les quiero contar algunos proyectos refi, que se pueden meter, hoy estuve en Impact Market, ahí creo que se ve, hoy está mi billetera conectada, aporté para un poquito, para un proyecto, para entenderlo, y poder hablarlo desde la práctica, creo que ahí está la capitalización del mercado, bueno, las variables son interesantes, hay otro, GoDollar, que es como una renta universal, y uno por tener esa tenencia, va recibiendo una recompensa, una recompensa, después de esta MOS, que ya está integrado hasta con GoL, entonces cuando uno va a tomarse un avión, ya le hace la calculadora, de cuánto carbono está generando, entonces esto puede salir a compensarlo, a compensarlo con la compra de un toque, de un proyecto sustentable, entonces su huella, ahí podemos decir que es carbono neutral, este es un proyecto muy interesante, creo que es de Colombia, y ahí vas uniendo al productor de café, y al consumidor directamente, invirtiendo en proyectos, donde se cuida la tierra, si eso se puede trazar, bueno, acá hay otro proyecto, con el paso, el link para que no se vaya el tiempo, ahora un poquito, para cerrar, de los oráculos, que son esta información, que me une, el mundo real, y el mundo de la blockchain, el click, que puede ser un oráculo, los sensores IoT, por ejemplo, imagínese un choque de dos autos, que tiene reconocimiento, de los daños por internet de las cosas, y eso automáticamente dice, hay cierta destrucción del auto, entonces, como la póliza, está hecha sobre un smart contract, y dice, si pasa cierto daño, automáticamente págase la póliza, bueno, estamos hablando de una sociedad, un poco futurista, pero, me dice, toda la burocracia que se elimina, y el daño al asegurado, del que tú sufrió el accidente, se cura instantáneamente, no hay, bueno, en un país con inflación, no hay tanto perjuicio, los estados contables, aguitados, en un fallo judicial, también puede disparar, cierta información, dentro de un ecosistema, dentro de un contrato, que haga una ejecución, dentro de un ecosistema, nosotros, además de mi software, creamos Blockant, y lo pensamos ya, como una, una plataforma, donde hay un, un registro descentralizado, intercambia información, donde hay una interfaz, que es un metaverso, que no es más un, que es una interfaz digital, de avanzada, de pongámosle, pero no más, donde todo lo que pasa ahí, queda registrado, y donde uno, por la tenencia del token, le da acceso, a ciertos beneficios, entonces, todos los usuarios, de ese ecosistema, pueden intercambiarse, registros, seguros, sin intervenir, terceros, valoradores, que nos cobren, por eso, sino toda la información, está, dentro de ese ecosistema, en seguridad, de ese ecosistema, y queremos que, estas soluciones, pueden ayudar, a combatir, el cambio climático, si ya pensamos, desde, de las soluciones, sustentables, podemos pensar, que hay un mercado, de bonos de carbonos, voluntarios, y hay todo, un posible, beneficio, también, para las empresas, de medir su huella, y al mismo tiempo, contribuir, a proyectos, que realmente, necesitan, porque, hoy el mundo, después de la pandemia, quedó bastante destruido, no solamente, de lo ambiental, que ya viene mal, sino también, de lo social, y hay ciertas cosas, que cumplir, creo que, buscamos una sociedad, más equitativa, creo que estos, conceptos de blockchain, y tokenización, deberían enseñarse, desde muy joven, forman parte, de nuestros, de nuestros nuevos paradigmas, y bueno, nada, agradecerles acá, toda la charla, intenté ir rápido, eran muchos, muchos temas, les dejamos nuestra página, de blocar, que están, en cambio, de, 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 de información, que estábamos dando, y de, de logo, y bueno, de mi software argentina, que somos, donde nos pueden encontrar, si quieren, pensar algún negocio, blockchain, para su empresa. Bueno, gracias Alejandro, eh, nada, mil temas, tocaste, en, en este tiempo, reducido, que tenías, la verdad que, hiciste un repaso, bastante amplio, tocaste un montón de temas, eh, bueno, entre ellos, hablaste de gobiernos, de regulaciones, de innovación, de nuevos modelos, de, de web 2.0, de web 3.0, y bueno, quizás ahora, estaría bueno, empezar a hacer foco, en algunos temas, quizás, puntuales, de los que vos, viste el panorama, como para, para ajustar algunos temas, ya hay por, por las preguntas, tenemos un público, eh, diverso, pero hay muchos contadores, con lo cual, ya empiezan a llegar, algunas preguntas, o algunos temas, que van, van de la mano de eso, eh, se me ocurre, y vi, relevé ahí, que estaba preguntando, el público, sí, que, que está pasando en Argentina, no, en cuanto a, a la regulación, o en el mundo, y cuál es la postura, no, de, de, de los gobiernos, de los fiscos, frente a este fenómeno, que, a priori, parecía, parecería difícil, no, de, 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 de controlar, no, es como que evoluciona muy rápido, y, con el concepto de descentralización, imagino que, que no debe ser, una, una tarea sencilla, ni tampoco me parece, que sea la idea, del modelo. Sí, tal cual, como decías, Felipo, después de la, exposición muy clara de Alejandro, eh, en Argentina en particular, después vamos a ver, a nivel internacional, que está pasando con Andrés, pero, Argentina, desde la, la, gran, entre comillas, reforma tributaria del 2018, empezó a introducir, muy, de a poco, y muy poco, a regulaciones específicas, con respecto a, a las, los criptoárticos, en realidad, a las monedas digitales, por ejemplo, como las llama, en, en la ley de ganancias. Lo que vemos, a grandes rasgos, es, que hay mucho desconocimiento, por parte de, no solo del legislador, a la hora de introducir, modificaciones, tanto a nivel nacional, como les decía, en el impuesto a las ganancias, donde, se nota, apenas leemos la ley, que, no entendió mucho, de, cómo funciona esta tecnología, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, hay un criterio especial, de determinación de la fuente, para hacer ganancias, puente argentina o extranjera, y el legislador, nos dice, en este criterio especial, que hay que ver, para ver si es, puente argentina, si estamos frente, a una moneda digital, emitida, o mejor dicho, que, cuyo emisor, está ubicado en Argentina, ubicado, radicado, domiciliado en Argentina, cuando, justamente, como contaba Alejandro, al ser desentralizado, no podemos ubicar, a una emisión en particular, en Argentina, o en España, o donde sea, y después, bueno, a medida que fue, pasando los meses, y los años, vemos también, algunas regulaciones, a nivel provincial, en varias provincias, Córdoba a la cabeza, fue la, la que dio en Punta Pien, en el 2021, donde también se ve que, no llegan a comprender, del todo, esta, tecnología, por ejemplo, da una, una definición, que no está dada, todavía a nivel nacional, pero a nivel provincial, sí, un intento de definición, en Córdoba, que después fue copiada, por otras, tres provincias, donde, básicamente, equiparan a todos los tipos, de criptoactivos, como lo mismo, no es, no es una diferenciación, de los diferentes tipos, de criptoactivos, y les da el mismo tratamiento impositivo, a todos por igual, ¿sí? Bien, seguimos, muy rápido, les digo que, a grandes rasgos, se pueden diferenciar los criptoactivos, en, tres tipos, por un lado, tenemos los security tokens, que, representan valores negociables, pueden ser, por ejemplo, para hacerlo muy rápido, que se toqueice, un certificado de, participación en un fideicomiso, ¿sí? Eso es un security token. Después tenemos un utility token, que, nos pueden dar acceso, al uso de, a un bien, o, utilización de algún servicio, en particular. Y después, las criptomonedas, o token de pago, payment tokens, que a su vez, pueden ser, monedas estables, o, tokens, de pago, pero que no tienen, estabilización de su valor, como por ejemplo, Bitcoin, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de criptoactivos, y la normativa, les da todo, el mismo tratamiento impositivo. Por ejemplo, hace poco, en bienes personales, no se modificó la ley, sino que se emitió un dictamen, el dictamen 2, de AFIP, donde, este dictamen, que no es vinculante, sino que es, una opinión del fisco, además de, bueno, tener muchos errores, conceptuales, hablan de criptoactivo, y criptomoneda, básicamente como lo mismo, no hay una diferenciación, y a su vez, dicen que las criptomonedas, dan derecho, a, una cantidad de dinero determinada, Bitcoin, por ejemplo, no da derecho, a ninguna cantidad de dinero determinada, mantiene el visor, pero bueno, dejando de lado, los errores conceptuales, que tiene este dictamen, esta opinión del fisco, en esa opinión del fisco, por un lado, a partir de ahora, este dictamen, fue publicado, en la página FIP, a fines de julio, 2022, pero tiene fecha, de redacción, junio, 2022, y a partir de este dictamen, el fisco, considera, que las criptomonedas, están grabadas, en bienes personales, ¿sí? Y, rectifica, lo dice textual, el dictamen, la posición anterior, del fisco, que, supuestamente, hay otro dictamen, que, al menos yo, y, por lo que no lo pudimos conseguir, pero existe, es un dictamen, del año 2019, donde, en el año 2019, el fisco, en este dictamen interno, había opinado, que las criptomonedas, eran bienes inmateriales, y por lo tanto, exentas, o sea, este dictamen, el 2 del 2022, es muy importante, también, en este sentido, en el sentido, de que, recién a partir de ahora, el fisco, confiesa, que cambia el criterio, o sea, está confesando el fisco, que hasta ahora, o que no, que eran bienes, inmateriales, y exentos, y que recién ahora, los considera grabados, ¿qué? Siempre considerando, que es, un solo bien, más allá, de los diferentes tipos, digamos, de bienes, ellos, lo simplifican, en uno. Exacto, cuando en realidad, tenemos que ver, frente a qué tipo, de criptoactivo estamos, porque por ejemplo, si estamos frente a un, security token, que representa, participaciones, en una empresa, la realidad económica, nos dice que, justamente, estamos frente, a una participación accionaria, si es de una empresa, en el exterior, o está grabado, en bienes personales, como un bien del exterior, porque es, la realidad económica, nos dice que es, una participación, en una empresa, no es una unidad digital, no es un token, de pago, ¿sí? Por eso, el día, mañana, lo más probable, es que, cuando el legislador, entienda, todo esto, introduzca, modificaciones, seguramente, cuando lo entienda, va a pasar mucho tiempo, y, va a volver, a modificar, esa tecnología, que, avanza, a pasos agiantados. bien, bien, y, y esto, a nivel internacional, Andrés, ¿cómo, cómo lo ves vos? ¿Qué, qué está pasando? Sí, digamos, a ver, la regulación, a nivel internacional, desde que, desde que empezó a existir, está, digamos, va por tres, tres grandes caminos, digamos, lo primero que empezó a pasar, es que, algunos países, directamente, decidieron hacer una prohibición, de cuajo, digamos, y bueno, es como esto, como, también, como decía Marcos, digamos, una, una incomprensión, desde el punto de vista, de la inenforzabilidad, de la norma, pero al menos, a decir, por lo menos, en mi jurisdicción, no se va a cambiar, legalmente, fiat por cripto. Estos son países, que en general, digamos, cualquier amenaza, al status quo, se prohíbe de entrada, es el caso de, qué sé yo, Argelia, Egipto, Irán, otros países, y medio que es lo que, está empezando a pasar ahora, toman una de dos posturas, o se mantienen, en la, digamos, hacen la plancha, digamos, y ven como avanza, el fenómeno, que es un poco, la postura argentina, es de a poquito, empezamos a nombrarla, empieza a aparecer en alguna ley, empieza a aparecer en alguna ley, que en definitiva, lo que hace con esto, es darle legitimidad, es decir, asumimos que esto existe, comerciar con esto, tenerlo, usarlo como medio de pago, es legal, y empieza a aparecer, digamos, la parte recaudatoria, como otra parte, pero bueno, es el caso de países como, en el que de Uruguay, Brasil, muchos países de América Latina, en general, empieza a aparecer una cuestión nueva, y vamos a ir adaptándonos un poquito a lo que entendemos, pero todavía sin entrar en una regulación específica, y después sí, el lado de los países, que sí van hacia una regulación específica, y esa regulación específica, a su vez, se divide en dos, la regulación que es buena, y la regulación que es mala. La regulación que es buena, muchas veces, no necesariamente, es la que, a todos les gusta escuchar, porque muchas veces, la sola presencia de la regulación, la hace buena, porque otorga un framework, con el cual los emprendedores, ya pueden empezar a trabajar, y sus proyectos, empiezan a aparecer, empiezan a estar asentados, en base a normas, que por lo menos son predecibles. Que eso es muchas veces, lo que necesita el inversor, o el emprendedor, para invertir en determinada jurisdicción, cuando quiere armar un proyecto blockchain. Y dice, dame un set de normas, que ya haya definido, el estado, cuál es nuestro criterio, respecto a este tipo de activos, y en base a eso, yo trabajo. No hace falta que me digas, en este país, las criptomonedas, están exentas de todo tipo de tributos, ni no sé qué, no, no, o sea, y ese es el caso puntual, de países a los que le fue extremadamente bien, con la regulación, como es el caso de Malta, o es el caso de Alemania, como es el caso de Lituania, o de Portugal. Donde básicamente, en ese caso ya existe, un marco regulatorio, pero ahí se me ocurre, cuando vos contás, es bueno, en cierto modo, para el inversor, o para los proyectos, que empiece a existir algo, también no puede generar como una limitación, por decir, si no existe nada, avanzo, voy para adelante, total no existe nada, si existe algo, es como que, si pensaban algo, quizás me empiece a limitar. No, en realidad, es cierto, muchas veces, y de hecho, el bitcoiner, así, más hardcore, es el que te dice, no necesito de ningún tipo de regulación, o sea, esto es superior, esto es, o sea, resistente a todo tipo de censura, avanza independientemente, de lo que la regulación, quiere intentar hacer. Pero la realidad, es que a la hora de invertir, en proyectos, de contratar gente, de hacer infraestructura, de crear propiedad intelectual, el inversor, y el emprendedor, lo que prefiere, es tener un marco, en el que pueda confiar, aunque tenga sus limitaciones. O aunque no se le dé, el trato preferencial, que hubiera preferido, que se le dé. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Portugal, mucha gente, es como, piensa, digamos, estás, porque es en general, la interpretación, quizás, en los medios, en donde dice, no, en Portugal, uno puede ir, y las criptomonedas, no tributan para nada. Y no es así. La regulación, específicamente, distingue, entre lo que es, un profesional, de las criptomonedas, y un, un holder, ponele. Ahí dicen, si vos, compraste, hace muchos años, y ahora, tu patrimonio, se multiplicó, uno, vos, podés ir a Portugal, y podés utilizar, ese patrimonio, podés, perfeccionar, la venta de Bitcoin, a un precio, mucho más alto, de lo que lo compraste, sin tributar. Pero eso, no te convierte, en un profesional. O sea, ellos utilizan, ellos, digamos, homologan, por ejemplo, el trading de Bitcoin, o las actividades DeFi, o, digamos, un emprendimiento, dedicado a, obtener más Bitcoin, del Bitcoin que ya tengo, como, un emprendimiento, como cualquier otro, en el cual, si las ganancias, están sujetas, a tributación, como si hubiese ganado, en cualquier otra cosa. Entonces, pero, digamos, para alguien que quiere iniciar, este tipo de negocio, y por lo menos, ya sabe, cuál es el criterio, siente que tiene, menos riesgo, en instalarse, en este tipo de países, que en uno, en el cual, la regulación, puede salir, para un lado, o para el otro, y todavía no lo sabe. O, por ejemplo, en países, donde históricamente, si se toma un rumbo, ese rumbo, se mantiene, ¿Viste? Que es como, muchas veces, lo contrario, a lo que se critica de Argentina. Que, es tipo, aparentemente, tomamos un rumbo, y después de dos años, todo es el opuesto. Claro, y la gente que se quedó, o salen cuestiones de dudosa, constitucionalidad, cuestiones retroactivas, dicen, y entonces, esto que hice acá, ¿Qué pasa? Es como, bueno, donde, las jurisdicciones que se vuelven, o sea, que son históricamente serias, o que se vuelven serias, mediante respetar este tipo de decisiones, ya tomadas, y seguirlas adelante, son tierra fértil, para que los emprendedores, hoy en día, vayan y se instalen allá. Aunque, de golpe, tengan costos, por ejemplo, no sé, en el caso de Lituania, donde, ellos establecieron, una serie de licencias, que hay que obtener, para trabajar con cripto, con criptativos, del tipo que sea, ya sea intercambiables por Fiat, o ya sea para usar, para tener el custodia de terceros, o de lo que sea, y están atrayendo, emprendedores de todo el mundo, que van y compran sus licencias, porque quieren estar regulados, porque quieren estar regulados, para darle confianza a sus usuarios, y aparte, porque al estar regulados, le dan confianza también, a potenciales inversores más grandes. Es como es lo que hoy en día, está haciendo, que los proyectos crezcan más, que puedan acceder a inversión institucional, o que puedan, o que incluso, players históricamente legacy, se quieran meter, a invertir en este tipo de, de empresas, que, porque quieren tener una pata, ya metida en esto. Pero por ahí, por ahí no pueden, ni siquiera pueden hacerlo, si la empresa no está, fuertemente regulada, en alguna jurisdicción. A su vez, hay otra fuerza, que también está, está empezando a aparecer, que es la de, los organismos multinacionales, que muchas veces, van en contra, de los intereses, de las naciones, que quieren declararse, abiertamente, pro cripto. Y esto es lo que estamos viendo ahora, con la regulación MICA en Europa, y con, los distintos guidance, que se van emitiendo, desde el regulador de Estados Unidos, donde, lo que se está viendo, es que hay, una suerte de superposición. Estados Unidos, se está volviendo muy complicado, para operar, porque, el asunto cripto, en general, hay varios reguladores, a nivel federal, y después, lo mismo vuelve a pasar, a nivel estatal, que se creen, con competencia única, para regular, sobre estas cuestiones. Entonces, el emprendedor, básicamente, no sabe, a quién, hacerle caso. Y le hace caso a uno, y le llega la carta del otro. Y entonces, es como que, básicamente, eso lo que termina siendo, es una barrera, de entrada muy alta. Donde, únicamente, van a jugar los players, muy grandes, que tienen espalda, para ir a charlar, con todos los grandes reguladores, y hacer, bueno, digamos, crecer sus proyectos, astronómicamente, pero porque ya eran grandes. Y lo que pasa en Europa, con la regulación MICA, es que muchas veces, va en contra del espíritu, de países más pequeños, que por ahí no tienen tanta fuerza, en la Unión Europea, pero que sí querían, ser abiertamente procripto, como es el caso de Malta, que tiene una jurisdicción, una jurisdicción, una regulación, muy específica, que por ejemplo, detalla lo que decía Marcos, respecto de los tres tipos, de activo criptográfico, que puede llegar a haber, separando el utility token, el security token, y la moneda previamente dicha. Y esto viene de la mano, solo de los organismos, de los gobiernos, o también pensás que también ahí, la competencia de los bancos, que ven amenazado su negocio, pueden estar interviniendo también, para que esto esté sucediendo. O los bancos se acompañan esto, y se van a complementar. Yo creo que es un tema impulsado, por los países, de más alta tributación, y que de alguna manera, si la regulación, tira para el lado, de dejarlos a todos contentos, como diciendo, ok, esto existe, no se va a ir a ningún lado, pero lo vamos a hacer tributar, entonces van a aflojar un poquito. Hay un miedo tremendo, de perder poder, de fiscalización, y de que se fume un montón de plata, a la que hoy, tienen acceso muy fácil, porque el sistema es, hiper transparente para ellos, así como está ahora. Los bancos tradicionales, bueno, esa es otra historia, hay bancos muy desesperados, por meterse en cripto, hay jurisdicciones que los están ayudando, como Suiza, que está hiper avanzada en cripto, a nivel bancario, Lituania también, y hay otras jurisdicciones, donde los bancos no quieren saber nada, y hasta son más papistas que el Papa, como dicen, ante la duda, no, o sea, cualquier tipo de riesgo, es no, y nada, no solo lo ven como competencia, sino que hasta le tienen miedo, por posibles sanciones, y lo que sea, o sea que, sí, bancos es, es muy, una cuestión que depende de cada banco, de cada jurisdicción. Incluso, Andrés, dejame que, a Cote, en Argentina, el Banco Galicia, por ejemplo, se quiso meter en el negocio cripto, básicamente, a principios de los años, pudiera comprar criptomonedas, y lo hacía a través de una alianza con Lirium, una empresa de capitales argentinos, pero ubicado en, y el negocio duró, bueno, nada más, porque sacó una normativa donde previeron a todos los bancos, nosotros en Galicia, que les facilitaran la adquisición de cripto a sus clientes, o sea, en Argentina, luego del Banco Galicia, que en Brubank, intentó al mismo tiempo hacer lo mismo, se imposibilitó que los bancos presten este servicio, cripto. O sea, pero había un marco previo regulatorio que infringió Galicia, o salieron a cortar la posibilidad al ver esa acción del banco? Salieron, apenas dieron la acción del banco, salió el banco central, a prohibir la operatoria. El banco Galicia era lo único que hacía, era una especie de rompajía, con la empresa que realmente administraba los criptoactivos, se los vendía, que era Lirium, que estaba ubicada en el 50. Ok. En definitiva, en este caso, ni siquiera había una tenera, o sea, si no me equivoco eran CFDs, o sea, que ni siquiera es que había una custodia real de esos criptoactivos, en nombre de los usuarios del banco, sino que era una representación, en una custodia de otro, pero de un activo por el mismo precio, o sea, era una cosa que estaba como, digamos, te daba cierto acceso a la especulación de precio, pero por ejemplo no los podías retirar, no podías comprar Bitcoin y llevártelo. Claro. O sea, siempre tenías que terminar haciendo las transacciones en la misma plataforma, y volviendo a Fiat. Exacto. Sí, sí, eso nos puede retirar a tu billetera personal, no te gustó bien. Bien. A ver, en definitiva, el marco regulatorio que existe hoy, digamos, por lo que cuentan, va cambiando, sí, es diferente, depende del lugar, pero ustedes consideran que es adecuado, por lo que dijeron, asumo que no, pero bueno, quizás vean cosas positivas, o qué cosas se pueden mejorar en el corto plazo, que podría ser que, que esto funcione, o se desarrolle mejor. Sí, no, así es lo que sí. Tienen que primero entenderlo. Perdón, chiquitito, entenderlo para poder legislarlo, porque si no lo entienden, no sé qué van a legislar. Sí, tal cual, hay que entenderlo y después, bueno, que existe una revolución, cara y benévola, justamente como decía Andrés, para inventar los países que tuvieron éxito, y atraer inversores. Porque esto, no solo depende, recalcando lo que decía Andrés, del inversor, que, vamos a suponer que yo tengo, de transformación de capital, que quiero arriesgar, y decido arriesgar en la Argentina, sino que también, si después quiero crecer, tengo que ir a un venture capital, a una inversión institucional, del exterior, que me ponga, por decir algo, 100 millones de dólares, y no me voy a poner 100 millones de dólares, si mi empresa está en Argentina, donde las reglas cambian todos los días, y no hay una regla clara, y los 100 millones de dólares, los puedo guardar de un día para otro. Por eso es importante, la seguridad jurídica, las reglas claras, y que se mantengan las reglas en el tiempo. Bien, bueno, ahí tenés un punto, que hace continuidad. Y como que se rompieron los límites, de las naciones, entonces, si no tenemos algo acorde, obviamente, me voy a ir a jugar, donde más beneficios tenga, y más protejan, a mi empresa, que es lo que busca. Bueno, en cierto modo, eso pasa con, con cualquier tipo de negocio, ¿no? No solo con, con las finanzas descentralizadas, pero bueno, ahí también, bueno, es ver quién, quién va adecuando las normas, ¿no? Para generar. Ahí se me ocurre lo siguiente, vos decías, bueno, me voy a donde más me convenga, ¿no? Pero, ¿cuál piensan que puede ser un incentivo, ¿no? Para los gobiernos, para las instituciones públicas, para tomar una postura pro, ¿no? Pro cripto, y de alguna manera, ceder el poder o la regulación que hoy tienen, sobre el resto de la economía. ¿Hay algo que piensen? Ahí Alejandro decía, no, bueno, primero lo tienen que entender, bueno. Si ustedes se lo tuvieran que explicar, y tuvieran que convencer, para adoptar una postura, por lo menos un poco más, más abierta, ¿en qué se enfocarían? Para mí, hay una cuestión central, que es que, digamos, hoy en día, esto en Argentina ya está pasando. Argentina es uno de los países centrales, en lo que es desarrollo, de blockchain, y de cabezas brillantes, orientadas a esto. Con lo cual, me parece que la parte más difícil, ya está hecha. es, ahora, entender que esto significa, meterse en una tecnología nueva, que de alguna manera compite en ciertas cuestiones, contra otras cuestiones históricamente monopólicas, por parte del Estado, es difícil para un Estado, pero por otro lado, esta es la tecnología, que, es, digamos, por primera vez equiparable, a lo que fue en su momento internet, o la telefonía móvil, digamos, crece, a ratios comparables, la cantidad de adopción nueva, también crece de alguna manera, digo, no igual, pero sí comparable, y entonces entender que, ya, tener en Argentina, algo fuerte, en esta industria, que es, sin dudas, lo que es comparable a esas dos, que hoy en día, moldean cada parte de nuestras vidas, ese incentivo suficiente, como para ponerse a decir, bueno, entonces llevémoslo, a su máxima expresión, lo que pasa, es que muchas veces sí, para eso hay que decir, bueno, lógicamente, esto implica, no solo crear un framework, regulatorio, agradable, para los inversores externos, sino terminar, con ciertas cuestiones, en las cuales Argentina, va extremadamente, a contramano, del resto del mundo, como puede ser, la normativa actual, respecto de lo que es, la pacificación, de exportaciones de servicios, y donde, de alguna manera, el pago en cripto, entra en esa bolsa, o por lo menos, se debate, dentro de esa misma bolsa, esas son cosas, que es como que, para empezar a hablar, tienen que desaparecer. Ahí Marco, te paso a vos, que estuvo bueno, lo que dijo Andrés, ¿cómo es el manejo eso, de cobrar un servicio, en cripto, y ese manejo fiscal, que puede tener pobre, un ingeniero, alguien que esté, desarrollando, y tenga esa metodología? Sí, hagan dos cosas, por un lado, cualquiera de nosotros, honorarios, podemos recibir tranquilamente, en criptomonedas, el 100%, si queremos, emitimos la factura, en pesos, pero, recibimos, las criptomonedas, y, después, tenés un tipo de cambio ahí, o sea, en tu factura, yo cobro, X cantidad de pesos, por decir algo, vamos a suponer, que cobro, 10 mil pesos, un honorario X, yo cobro, en vez de 10 mil pesos, cobro en bienes, daciones, pago, de criptomonedas, vamos a poner, Bitcoin, por el equivalente, 10 mil pesos, ¿sí? Esto es, autónomo, un profesional independiente, puede cobrar, o, un negocio, que vende mueble, puede cobrar el 100% en criptomonedas, si es empleado en relación de dependencia, en Argentina, hay límite, de pago en especie, que es del 20%, o sea, el empleado en relación de dependencia, o sea, pago en especie, en este caso, exacto, puede cobrar solo, como máximo el 20%, ¿sí? Y, lo segundo que les quería contar, es, dato de color, hace pocos días, la, la provincia de Mendoza, el fisco, ATM, de la provincia de Mendoza, empezó a recibir, criptomonedas, como forma de pago de, los impuestos, da la opción, a través de, de la página, de elegir, bueno, el pago, tradicional, en pesos, a través de, Radlink, o Banelco, o también la opción de, pago, a través de una billetera cripto, que eso, no lo recibe, Mendoza, no lo recibe, ATM, el fisco, provincial, la criptomoneda, sino que hay un, intermediario, un procesor de pagos, cripto, o es un exchange, recibe las criptomonedas, después se da a Volcar, y le deposita los pesos, al fisco, ¿sí? Pero bueno, ayuda un poco a la adopción, de las criptomonedas, y también, a la validación de, por parte del Estado, de las criptomonedas, ya que el propio Estado, acepta, entre comillas, las criptomonedas, como forma de pago del supuesto. Y Mendoza, ¿ya tiene bien definido, que es un criptoactivo, o también está en camino? No, todavía no, todavía no regula específicamente, como, sí lo hizo, con los errores, que no vamos a profundizar, pero, Córdoba, otra marca, pero Mendoza, todavía no, regula específicamente, la actividad. Bien, ahí, retrocedo un poquito, ¿no? Alguien me estaba preguntando, en cuanto a normativa, ¿cómo, hablamos de Banco Central, hablamos de AFIP, si, no sé si tienen claro, cómo, cómo choca, ¿no? este negocio, cripto, en relación a lo que es la, la CNB, si, ahí, ven, ven, algún punto que, que, que haya función, y que haya que desarrollar. Exacto, tiene que, si hay oferta, de un activo, tiene que tener la autorización, de la Comunidad de Valores, o artículo 2, de la ley de MES, para, poder comerciar, en ese caso, si estamos frente a un Unity Token, o no, llegado al caso, y si hay oferta pública, y no hay oferta pública, no, no, infringiendo, ninguna, ahí se cortó un poquito, vos Alejandro, tenías algo, ah, Andrés, perdón, tenías algo, para aportar, sobre ese tema, y en el resto del mundo, es exactamente igual, todos, todos los países, tienen, una autoridad, de alguna manera, la SEC, en Estados Unidos, digamos, otras similares, a la CNB, y, básicamente, si ellos consideran, que lo que se está ofreciendo, es un security, está bajo su regulación, por eso también es muy importante, que el emprendedor entienda, si su proyecto, puede llegar a ser o no, considerado un security, para esto, lo que se usa es el Howie Test, una cosa un poco, vetusta, y medio, que es lo que hay, pero digamos, que es un ruling de la Corte Suprema, de Estados Unidos, donde básicamente, establecen los criterios, para definir si, algo es o no, un security, y en base a eso, lo que se trata de hacer, es no cumplir, con todas las características, que hacen de eso, un security, para que no pueda ser considerado así, por la CNB, o por quien sea, según donde se está emitiendo ese token. Ahora, muchas veces, hay zonas grises, y hay, cosas que son nuevas, que no existían, me parece que es 1973, cuando fue, este ruling de la Corte Suprema, de Estados Unidos, con lo cual, hay que tener extremo cuidado con esto, no solo porque, porque, digamos, una zona gris, si llega el caso, de que intervenga la justicia, sale para cualquier lado, sino porque, muchas veces, el emprendedor, a veces no tiene en cuenta, los tiempos de la prescripción, a veces, digamos, el Estado, y el regulador, la CNB, o quien sea, digamos, muchas veces, tiene el poder, sobrenatural, de la máquina del tiempo, es como, te pueden venir a buscar, en cuatro años, por algo que está pasando hoy, con lo cual, una vez, cuando el emprendedor, dice, no entiende, no sabe nada, no sé qué, está, haciendo mal el cálculo, si no entienden, ok, ponele que no, pero no entienden hoy, pero no quiere decir, que entre cuatro años, o cinco, no entiendan perfectamente, qué es lo que se está haciendo, y vayan, y, y fiscalicen, en ese momento, con lo cual, sí, este tema, de tener muchísimo cuidado, con que pueda ser considerado, un security token, lo que, lo que, lo que se está, a ver, muchas veces, además, ni siquiera es necesario, muchas veces, el proyecto, se transforma en security, por algo que le agregan, no sé, o un token de gobernanza, similar a una acción, pongámosle, o algo de eso, que a veces, no hace, al núcleo del proyecto, y sacándole eso, el emprendedor, se libera, de un liability tremendo, que puede ser, que, haber hecho, digamos, o haber lanzado, un security, legalmente al mercado, hoy en día, la SEC, está yendo a buscar, a los, del, los, del ICO mania, de 2017, con lo cual, y proyectos, que ya no existen, y que existieron, tres días, nada más, o sea, que, es, es un área, para tener cuidado. Y yendo al mercado, no a los precios, y relacionándolo, con la regulación, lo que viene pasando, el último año, piensan que tiene que ver, con la regulación, hay un efecto, aumento de regulación, que salió, digamos, que apareció en el radar, de los entes reguladores, que el precio, haya, haya tenido, una baja importante, hasta que ver. Acá, la, la, la dimensión del precio, todo el mercado cripto, eh, también se debe, recordemos que, todo el mercado bursal, y también, eh, diluyó sobre todo, las, las inversiones, de riesgo, básicamente, porque, la Reserva Federal, de los Estados Unidos, empezó a subir la tasa, de, de interés, para, eh, tratar de luchar un poco, con la inflación, hubo mucha emisión monetaria, durante la pandemia, y bueno, esta subida de tasa, lo que genera, es un, play to quality, o sea, los inversores, dejan de invertir, valga la redundancia, en activos de riesgo, desde acciones tecnológicas, hasta, en criptomonedas, y se refugien en activos más seguros, como pueden ser los buenos, eh, de Estados Unidos. Y en el ecosistema cripto, además, de, de este fenómeno, hay que sumarle, el crash, del ecosistema Terra, que, dejó un tendal de, más de 80 mil millones, de, de dólares, en pérdida, eh, si no me equivoco en número, y eso también, tenía algo de pánico, y hizo caer los, los precios. Bien, 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 eh, pero ahí, digamos, vos, eh, lo asimilás a, a que son, bueno, activos de riesgo, ¿sí? Eh, pero eso tiene que ver, ¿no? Quizás con, con estos proyectos que fracasan, pero hay otros proyectos que, que han sufrido, y quizás tecnológicamente, tengan otro aporte, y, y también han sufrido. ¿Cómo, cómo en el futuro, a partir, quizás haya habido una, una depuración, pero cómo, cómo en el futuro, digamos, tras, tras lo que sucedió, al corto, mediano plazo? Yo, yo por mi parte, no, las fluctuaciones de precio, no las imputo a nada, es, sube porque sube, y baja porque baja, o sea, es un tema de oferta y demanda, y de, y de sentimiento popular, y de psicología, de, de las masas, y lo que hay que mirar, son los fundamentals. Eh, básicamente, los, los fundamentals, en este caso, son, eh, por un lado, desde el punto de vista tecnológico, y acá me parece que lo que hay que ver, es básicamente, la red de Bitcoin, es, la red funciona, las transacciones, siguen pasando, eh, está comprometida, desde algún punto de vista, a nivel seguridad, y la respuesta es siempre, no, la red funciona perfectamente, las transacciones siguen pasando, y nunca dejaron de pasar, la red nunca estuvo ni cerca, de ser comprometida, respecto del tema de seguridad, es la red más segura del mundo, de todo tipo, computacional, por lejos, con lo cual, el aspecto tecnológico, está bien. Y después, por otro lado, el aspecto de los intangibles, que es, ¿cuáles son los activos intangibles, que hacen valiosa la red? Y estos activos intangibles, siguen siendo demandados, por el mercado, entonces, en este caso, es, ¿cuáles son? La privacidad, eh, la descentralización, el hecho de que sea un ecosistema, permissionless, que nadie tenga que darte permiso, para hacer transacciones, eh, que sea la, eh, el hecho de poder, hacer, digamos, transacciones gigantescas, a costos muy bajos, la velocidad, todo eso, sí, es cada vez más demandado, por el mercado. Con lo cual, ahora, vos ves el valor, en lo tecnológico, ¿no? Ese es tu fundamental. Ahora, la gente que hizo que, que los valores se dispararan, ¿vos creés que entienden eso fundamental? ¿O es un perfil muy técnico el que realmente entiende el valor que está aportando, no sé, Bitcoin o Ethereum? Ese es el problema. Ese es un problema como de todos los activos financieros. Mucha gente dice como, no, el problema de las criptomonedas es que, nadie está por la tecnología y todos están por la plata. Todo el mundo que compra activos financieros está por la plata. O sea, todos, todos quieren que suba su activo. Eh, el tema es que, bueno, a veces, eh, hay más compradores, a veces hay más vendedores. Si, si uno cree que la tecnología, la tecnología todavía, la tecnología anda. Y los intangibles que proporciona esta tecnología todavía son ampliamente demandados por el mercado. Entonces, solo puede ir hacia arriba en el largo plazo. En el corto plazo puede ir a cero mañana tranquilamente. Pero esa es la apuesta que, que, como que, que hacemos lo que estamos en este ecosistema. Digamos, apostamos a que los intangibles que brinda esta red son ampliamente demandados y van a ser cada vez más demandados. Eh, pero por supuesto, al ser nueva, eh, y al, y al ser, diminuta, porque comparada con, con otras riquezas, comparada con el, con, qué sé yo, con, con el mercado de derivados, con el mercado de real estate, con el mercado de metales, es ínfimo. Entonces, es lógico que, que tenga, que, que, que se puedan mover muy fuerte, con poca plata, entre comillas. Y por eso los movimientos son tan, tan bruscos. Tan bruscos. Y cuenta para arriba, y cuenta para abajo, es normal. ¿Y hay jugadores muy grandes, digamos, que hacen mover eso? Totalmente, totalmente. Y hay, y muchas veces, o sea, en cada movimiento de esos, hay, hay, hay players que de golpe ganan, no sé, un B, en liquidaciones, de otros que estaban apalancados. Y entonces, sí, hay un incentivo para, para que se muevan así también. no, no, no todos, y tampoco a veces está del todo regulada esa parte, con lo cual, están, están los incentivos para que pasen estas cosas, y ni siquiera está claro en muchas jurisdicciones, si es legal o no. Claro, claro. Yo pienso que es, es una herramienta, y siempre lo digo así, y, y va a estar en el buen uso, o mal uso, que, que le demos. Le preguntaba a un chico de 20 años, que justo vi que estaba con la lemon, y había comprado Bitcoin, y estaba sufriendo, porque había puesto 300 pesos, y tenía 2.46, y, y sufrí, y decía, pero vos entendés, dónde está el valor, lo compraste, qué está comprando, y dónde, cuál es el, por qué eso tiene valor, y me decía, el mercado negro. Y yo decía, no, estás comprando una tecnología, que entre, entre ese año no fue, hackeada, que permite, bueno, pero si yo, digo, bueno, quiero usar para el mal, digo, bueno, no quiero que me registre, ni alguna operación, y no pasa por el banco, también lo puedo usar, y, y creo que en la construcción colectiva, y cuando, aparece también en los medios, y Andrés hablaba de esto, de la psicología, y está ese, índice cripto, de miedo, no miedo, de la versión de riesgo, y cuando los medios, son usados, como para, instaurar miedo, y todo se repite, y se va a hacer, entonces, nosotros, vemos ahí, estamos sentados, viendo como cuando baja, diciendo, todo se va, no sirve, y después, cuando llega a 70, y esto es lo mejor del mundo, y la nueva economía, y, bueno, esto también tiene como, un manejo, más obviamente, estamos en una nueva era, donde ya entraron de lleno, las empresas, donde hay otro tipo, de players, donde creo que se termina, por lo menos, en mi sentido, habrá bitcoiners, 100% fundamentalistas, yo soy un poquito más, de que, le quiero poner, otras cositas, que no son, obviamente, puramente, la filosofía, pero que, pueden ayudar, a que, que la cosa, también avance, en eso, también, lo veo, necesario, creo en otro proyecto, obviamente, me gusta Ethereum, creo de, un poco, en lo que hacen, y lo que permiten, y otros proyectos, que empezaron a salir, de ahí, aparecen muchísimas redes, cuando, vemos un proyecto, analizamos, en qué, en qué red, la deberíamos correr, analizamos, la seguridad, la condición, ese tipo de proyectos, no todo, proyecto, encaja, con todo tipo, de red, y de lo que, manifiesta esa red, y si es sustentable, si no es sustentable, y cómo es el consumo, y cómo es la minería, y si es proof of work, o proof of, bueno, los tengo, bueno, también, eso también, va a estar, a la hora, de modelar, ese negocio, el modelo de negocio, tomando en cuenta, toda la regulación, y creo que, ya hay, legislación, que ya se escribía, en otros países, ya lo hicimos, con la sociedad, económica, simplificada, que fuimos, y copiamos, lo que estaban haciendo, en otros países, no digo que, que lo copiemos, pero, tomarlo como base, y en esto de, que tiene, este código abierto, este aprendizaje, colectivo, no vayamos, para atrás, el gama de cero, lo que ya no funcionó, no fracasó, tengamos, esta posibilidad histórica, como, como país, de poseer, una nación blockchain, digamos, tal vez, un sueño compartido, como lo tienen, otros países, lo podemos encontrar, por este lado, por una, también, por una necesidad, como le pasa, también, a Venezuela, o entornos, que son, altamente, inflacionarios, donde, el ciudadano, quiere proteger, su poder adquisitivo, a mí me pasa, muchas veces, que voy a cargar, nafta, injusto, compré vehículo, estaba abajo, y tengo que vender, y bueno, está la promo, pero hoy, a la mañana, está este precio, y bueno, cargo a la noche, me la juega, a ver si sube, un poquito más, y uno va tomando, esas decisiones, minuto a minuto, de qué token, o qué inversión, que uno va llevando, de forma descentralizada, y medibles, porque debemos llevar registro, y debemos ser conscientes, que somos nosotros, el banco, y no está clave, no hay, donde recuperarla, uno es fanático, de perder la, la clave del cajero, y está, por lo menos, me voy a soportar, alguien que la recupera, en esto, somos nosotros, 100% responsables, y por eso, la educación, la formación, el estar con otros colegas, es fundamental, ahora, de meterse en este mundo, no sé, me fui de la pregunta, pero, llegué a esta conclusión. No, bien, bien, ahí se me ocurrió, lo siguiente, hablando de, y después paso a la última, a la última pregunta, que ya estamos medio, sobre la, sobre la hora, hablando de adopción, o de darle más certidumbre, y apoyar el tema, de que bancan la tecnología, quizás los proyectos, que van más allá, del trading, y de la tenencia, y que apuntan a, a préstamos, esos protocolos nuevos, que se están creando, quizás, le dé otro, otro nivel, o, le suba, digamos, el nivel a lo que, quizás, a la percepción, que hoy se tenga, de, de lo que son, las finanzas descentralizadas, algunos, algunos piensan, que finanzas descentralizadas, es tipo casino, ¿no? Pero hay un montón, de cosas por detrás, basándose en la tecnología, que pueden hacer, que eso cambie. Sí, a medida que avancen, las finanzas descentralizadas, van a empezar, a pasar un montón, de cosas, que hoy en día, básicamente, lo que existe hoy, a nivel DeFi, es relativamente limitado, y es similar, a lo que, se conoce, en finanzas tradicionales, o, en la finanza suiza, como el Lombard Loan, es un préstamo colateralizado. Esto, igual, es un avance gigantesco, porque teniendo el colateral, y básicamente, se obtiene, se accede, a crédito, sin, sin, sin nada, o sea, únicamente, esa es la única condición. Ahora, hay infinidad de productos, de las finanzas tradicionales, que hoy en día, hay que encontrar en la vuelta, ¿viste? Para, para que, para que empiecen a aparecer, del lado DeFi. Algunos, es como, simplemente, parecen imposibles, porque, no sé, porque hay que confiar, en, en cuestiones, intangibles, que, 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 trasciende, como, por ejemplo, la, la, la confianza, la, el track record, la, el hecho de creer en que, tal proyecto es viable, no sé, hay un montón de cosas que son más humanas, pero yo creo que sí, que van a ir avanzando, y que así como, era impensado hace 10 años, que pudiera existir un sistema de crédito, por más que sea colateralizado, pero abierto a cualquier persona, de cualquier parte del mundo, con, con cero intermediarios, y, y bueno, y sí, que a medida que pasan estas cosas, la gente las va a empezar a usar, ese, ese uso es el que, es lo que va a hacer que crezca, hoy ya hay un montón de gente que usa, que pide estos créditos. ¿Cómo estamos en nivel de adopción? O sea, crédito, por lo que decís, debe haber muy poco, es solo para, para entendidos, pero, ¿cómo ven el nivel de adopción? ¿Cómo parís cerrando en, en la región, en Argentina, fundamentalmente? ¿Y qué falta? Para que eso, 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 en Argentina hay mucha adopción de cripto, justamente por, las restricciones cambiarias, por ejemplo, sea, Argentina, Venezuela, ha habido mucha adopción de cripto, justamente por las personas, por más que no entiendan, de qué trata la tecnología, no entiendan la, tecnología de fondo, necesitan, los pocos pesos que les sobran, a fin de mes, quizás, resguardarlo, y como no pueden acceder, a la compra de dólares, o, les resulta muy lejano, la bolsa, el dólar, y demás, por ahí deciden, justamente, ahorrar, en criptomonedas, criptomonedas estables, quizás, o bueno, algunos en, en Bitcoin, ha ayudado también mucho, la adopción, por parte de las personas, de las, por ahí las tarjetas, prepagas, cripto, que han emitido, muchos los 80, Lemon, Velo, que, creo que solo, Lemon, ya tiene unos de 800.000, tarjetas emitidas en Argentina, está, Wembit, Velo, y, por más que la persona, no entienda nada, de criptomonedas, si utiliza esa tarjeta, está recibiendo, quizás, un cashback, del 2% como mínimo, en criptomonedas, y, ahí empieza, de a poco, a utilizar las criptomonedas, por más que no quieras, y no entiendas. Hay un tema de marketing, ahí también, por detrás. Exacto, sí, sí, pero por eso, se ve bastante opción. En general, cuando, si hay gente que no lo necesita, es difícil que entre, pero a medida que lo necesita, y eventualmente, todos, lo empiezan a necesitar, de una forma u otra, se van dando cuenta, que el sistema, es mejor, es mejor, que lo que existía antes. Entonces, ahí se van metiendo, un poco más profundo. Qué sé yo, por ejemplo, hoy en día, en Argentina, tener una cuenta bancaria, es un privilegio, lo tiene, es una cosa, a la que accede, muy poca gente. Por más que mucha gente diga, bueno, está bien, pero los planes sociales, vienen con tarjeta, no sé qué, sí, pero está recontralimitado, lo que se puede hacer con esas tarjetas, o con esas cuentas, llamémosle. Tener una cuenta bancaria, que, lo que debería significar, es que mi dinero está digitalizado, y yo con él hago lo que quiero, es una cosa que en Argentina, accede poquísima gente, prácticamente ninguna. Y lo que quiero, puede implicar, hacer un pago al exterior, a un proveedor, y que un cliente, me haga un pago del exterior, o comprar X cosa, con mi plata, en donde yo quiera, y todas esas cosas, son limitadísimas, y accede muy, muy poca gente. Prácticamente en Argentina, los que acceden, son los que tienen, algún tipo, de proveedor financiero, en el exterior. Y aún así, es complicado. Entonces, entender que con esto, accedes a todo ese paquete, al menos transaccional, con la única limitación, que es de tipo, de conocimiento, es saber, bajarte la wallet, y saber, ir a comprar, a una casa de cambio digital. No es una barrera tan grande, te diría que hoy, cualquier persona, que sepa más o menos, usar un celular, una computadora, o una, y haya comprado algo, por mercado libre, alguna vez, ya está en condiciones, de entrar en el ecosistema. Bien. Bueno. Alejandro, ¿algo para aportar, para cerrar? ¿O estamos? No, yo, a ver, los primeros pasos, es meterse, de a poquito. Hoy justo encontré, un Excel, mío, de 2014, que, que ahí ven, mis primeras compras, en Bitcoin. Debo decir, que hoy sería, millonario, y no estaría acá, si hubiese, hecho Hall, en ese momento, porque, vería, el valor del Bitcoin, pero también entendía, que en esa época, yo también estaba en otra, necesitaba, Y vos seguiste el valor, no la tecnología. invertí en mí, y prioricé en eso, así que bueno, no me arrepiento, pero bueno, ahora con el de hoy, un poquito más. Bueno, muchas gracias, la verdad que, aprendimos un montón, sí, muy bueno. Ahí, Marco pone, la fiesta escuchando, así que vamos a ir cerrando. Bueno, muchas gracias, buenísimo, buenísimo, da para hablar un montón más, pero bueno, teníamos el tiempo, más o menos limitado, le voy a dar la palabra a Juan, a Juan Manuel, para que haga el cierre, les agradezco un montón, y de nuevo a los tres, la predisposición, fantástica, como dije, no es fácil armar, esto a distancia, con tanta gente, y se armó muy bien, y la previa fue muy buena, así que, gracias de nuevo, un placer, haber compartido con ustedes, Juan, te dejo a vos, muchas gracias a vos también, por el espacio, y bueno, nada, gracias por todo. Bueno, primero agradecerles a la panelista, la verdad que, como dijo Federico, vamos aprendiendo, cada vez que hacemos estos encuentros, pensamos que nada nuevo sucederá, el próximo año, y siempre aparece algo, que nos sorprende a nosotros, como contadores, y el desafío más que nada, que lo que nosotros tenemos que hacer, es tratar de convertir el número, todo lo que ustedes nos contaron, porque de alguna forma, hay que registrarlo, y más allá del cierre, quería hacer la última pregunta al panel, no lo voy a aburrir con algo técnico, pero ustedes saben que esto está bajo el paraguas, de la carrera de contador público, de la Universidad de Palermo, y les quiero hacer una consulta, y con esto cerramos, si les parece, nosotros siempre los contadores decimos, que la única cuenta exacta, en los balances, es la caja, la caja es aquella, que refleja la moneda de curso legal, de un país, por ejemplo, sacando el contacto inflacionario, y todo lo que nosotros sabemos, por ejemplo en Argentina, si tengo mil pesos, la cuenta caja será mil pesos, si es un balance de Estados Unidos, la cuenta caja, si tengo mil dólares, valdrá mil dólares, y no puede valer mil uno, porque conté mil, y tiene que haber mil, por lo que fuimos escuchando, el bitcoin, trae aparejado siempre una cotización, por lo cual si yo tendría, mil bitcoin, lo tendría que multiplicar, por la cotización, del día del cierre, y llevarlo a la moneda de curso legal, del país en la cual estoy contabilizando, ¿ustedes vislumbran, que en algún momento, el bitcoin, podrá ser una moneda de curso legal, y no tenga que sufrir, esta cotización, o esta variación, al cierre de un ejercicio, o piensa que siempre va a ser, un activo de riesgo, más allá de la defensa, y el fanatismo este, que dijo Alejandro, sobre el bitcoin, si sube o baja mucho, la cotización en sí, hace que la convertamos, que la tengamos que convertir, en la moneda de curso legal, o podremos hacerlo algún día, lo dejo abierto, no sé si, perdón si fui muy técnico, como contador, pero traté de bajar un poco, de la realidad. Bueno, en general, esto que vos decís, es una cosa, pero clave, en lo que son las empresas, en general, de cotización pública, en el exterior. Muchas empresas, no pueden, o simplemente, se mueren de ganas, pero no lo hacen, porque no saben, cómo meterlo. Otras empresas, están, sí, tratando de innovar, en este sentido, y diciendo, bueno, es simplemente, va a formar parte, del patrimonio de la empresa, como un activo intangible, como podría ser, no sé, supongamos, no sé, o vacas, o computadoras, o lo que sea que tenemos, que no es cash, o oro. Y entonces ahí, o metales, o digamos, otros valores. Y ahí es donde viene más. O acciones. Tal cual. O otros activos financieros, tal cual, que flotan. Pero justamente con el oro, es que viene a colación, un poco, la idea macro, de lo que mucha gente piensa, que en realidad, es a donde va el Bitcoin, en vez de, en vez de seguir un camino, en el cual se transforma una moneda, para transacciones del día a día, una suerte de oro digital. Y oro, como una especie de representación, de algo que es finito, que mantiene su valor en el tiempo, históricamente, también fluctúa, pero históricamente, digamos, es como una mitiga, la inflación, por su característica fundamental, de que hay poco. Aún así, la gente que cree, como en esta teoría, de que Bitcoin en realidad, no es tanto una moneda, sino oro digital, entiende que es, una versión superadora del oro, porque es mucho más fraccionable, es mucho más transportable, es, la finitud, está definida, en el propio código, y este siempre uno dice, y si cae, pero si cae un asteroide, de 500 mil toneladas de oro, entonces, ¿cuánto vale el oro? No, acá es lo que hay, y no más, de hecho es decreciente, porque mucho se pierde, y es, de acceso universal, es como, cualquier persona va, lo tiene, y bueno, es como un valor similar a ese. Entonces, por ahí, yo sí creo que va a ir más para ese lado, a transformarse más en una reserva de valor, a largo plazo, que era una moneda. Pero siempre aparejado de una cotización, nunca va a ser una cuenta exacta contable, digamos, en lo que vos ves. Por ahí sí, en un futuro donde, no estemos nosotros. Puede ser, tal cual, pero el precio, es como ya, llega una instancia, donde quizás, el market cap del bitcoin, en su totalidad, es similar a otros, grandes valores, y entonces ya no suba, ni baje tan violentamente, y ya más o menos tenga cotizaciones, como podría ser el oro, el día que el bitcoin alcance, todo el bitcoin, el valor de todo el oro, bueno, por ahí, ahí sean similares, las bajas y las subas, en vez de ser tan violentas, y se pueda, recurrir al bitcoin, como reserva de valor. Otra gente, igual no, cree que sí, que va a ser una moneda, y que bueno, se tomará la cotización, del momento, que también se espera, en algún futuro, sea muy baja, porque el valor del bitcoin, ya sea suficientemente alto, y se comercializa en satoshis, como si fuera un satoshi, igual un dólar, o cien dólares, o un centavo, o lo que sea. Marcos, vos qué pensás. Sí, coincido, con vos lo que dijiste, y ahí puse justamente el libro, a recomendarle, el patrón bitcoin, de, Seyfeda, que es muy bueno, y hablar justamente de esto, y cómo, pude llegar a reemplazar, bitcoin a, a lo que fue, hasta mil 70, el patrón, que respaldaba, en aquel entonces, el dólar, también así. Bueno, de mi parte, agradecerles, de vuelta nuevamente, perdón Alejandro, querías decir algo, perdón. No, no, pequeño, digamos, yo creo que está en, ver dónde estamos poniendo, el valor de las cosas, también nos toca ver, que tuvimos monedas, por lo menos en Argentina, que fracasaron, desde que, por lo menos, desde mi edad, o desde que estoy vivo, fuimos perdiendo monedas, y monedas, y monedas, entonces hay un tema también, de credibilidad, yo prefiero creer, en proyectos, y con estos proyectos, tenerlos tokenizados, y que bueno, que sean también, mi reserva de valor, y de intercambio, obviamente, uno debe pasar, sí o sí, por Fiat, porque no todo el sistema, está tokenizado, y acepta, esta moneda de intercambio, vemos cada vez, que son más, ahora vi Shopify, que hizo una integración, la red, Littering, no sé, no sé el nombre, por el nombre, está bien, se dirige bien, para poder, cobrar a través, de Bitcoin, y vemos cada vez, que son más, más ecosistemas, y las nuevas generaciones, que ya vienen, con esto aprendido, entonces, la demanda, cada vez, es mayor, entonces, nos toca a nosotros, ser los que, hagamos esa transición, rompamos todas, las barreras mentales, y nos, aflaemos, hay muchos buenos profesionales, hay lugares donde recurrir, está, hay Margo, que está en la ONG, espacio Bitcoin, yo también, estuve ahí, hace mucho, hablando, aprendiendo, vi también, abogados opinando, y yo veía como contador, con mi, con mi librito, y mi conocimiento, y me nutrí, de otro conocimiento, de otra mirada, y creo, de esto se trata, un poco, de compartir, de ir a metaps, de ir a, a eventos, charlas, participar, esto requiere, una participación, activa, no hay otra forma, de hacerlo, así que bueno, gracias. Bueno, gracias nuevamente, muy claro a todo, agradecerles a, a ustedes, a los asistentes, felicitarles a Federico, y a Luzmila, que han, coordinado, y, y guiado todo este encuentro, y a los asistentes, el año que viene, esperamos encontrarnos nuevamente, y, recurrentemente, mensualmente, tenemos, encuentros más cortos que este, que también pueden disfrutar, de la facultad, y de la carrera, así que gracias Fede, no sé si queda algo, de tu parte. No, no, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos vemos, gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias, chau a todos. Adiós.